¡Wooow! Y luego por otra parte también, la última ciudad y la guerra que está en juego, ¿vale? Entre la vanguardia y las otras facciones, ¿vale? Que se van a enfrentar a ella Creo incluso que también eso es bueno Ahora os explico, esto es muy complicado, ¿vale? Pero sí creo que Sabazún, por una parte, nos ha estado poniendo a prueba Y luego por otra parte también, además de iniciar la guerra Sabemos que fue cosa suya, ¿no? Que iniciara la guerra en la ciudad y tal Creo que eso también es para nuestro beneficio ¿Vale? Para hacernos más fuertes Así que vamos a empezar este vídeo del lore Y creo que vais a flipar con él, porque es que yo he flipado Y oye, estas conclusiones ni siquiera quiero que sean permanentes, ¿vale? O sea, está todo muy complicado Veremos cómo se va desarrollando todo Pero creo que todo esto os va a hacer pensar mucho Antes que nada, por cierto, os voy a dejar con todos los diálogos Incluyendo algunos muy cortitos que aparecen en la anulación Que creo que son súper importantes, ¿vale? Querría que tomarais esto, o sea, que lo escucharais teniendo en cuenta Que todo es parte del plan de Sabazún Y luego os explico el porqué y todos los detalles ¿Vale? Y aunque lo hayáis jugado, os recomiendo volver a escucharlo ¿Vale? Hacedme caso que hay muchas cosas que se leen entre líneas, ¿vale? Y que tienes que estar prestando atención por dos Vólvetela a escuchar, hazme caso En fin, vamos a pasar a ello ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades Pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad A conseguir lo que sea Puede ayudarte con las pruebas de Osiris Cualquiera de las incursiones O obtener cualquiera de los exóticos Y mucho más Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo No tenéis tiempo Y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios Así que si os interesa Este es el que más puedo recomendar Con una puntuación de 5 de 5 en Trusker Es decir, la mejor Y como os digo Son los mejores Así que si os interesa Links, descuento Abajo en la descripción La luz se desvanece, joven Sabemos el nombre de la enfermedad Que afecta al centro de la red Curia estrangula la luz No la doblega como los simbiontes Sino que la retuerce La destroza y atraviesa la piel de la realidad Con sus fragmentos Está tratando de imponernos su terror Y si no consigue No quedará nada Ningún simbionte podría enfrentarse a semejante poder Pero los guardianes no sois como los simbiontes Carga tu guantelete Concéntrate Y adéntrate en la luz más que nunca Por todos nosotros Por todo Te lo ruego La presencia de Curia en la red Demuestra que el plan de Sabathun Va mucho más allá de lo que pensábamos Sus intenciones son inimaginables Hasta para los Vex Si Sabathun se ha infiltrado en el dominio de los Vex Ya habrá calculado todos los futuros posibles que jueguen a su favor Sean cuales sean Los Vex se debilitan Vuestros ataques surten efecto La reina bruja se esconde No es el momento de confiar en recién llegados No confíes en mi Israx Confía en la gran máquina Su poder fluye a través del guardian Cuando te infiltraste por primera vez en este reino No creía que pudieras lograrlo Invadir un dominio de la conciencia Vex como este Pero aquí estás Eres la encarnación de lo imposible Parece que a pesar de todo lo que habías logrado Yo te había subestimado No volveré a cometer ese error Parece que los Vex se contentan con seguir lanzando las mismas defensas en tu contra Entra en su dominio Este es un dominio de desintegración Vex Aquí se destruyen datos de simulación innecesarios Y proyectos abandonados de terraformación Cuidado con esas barreras Destruirán todo lo que toque Adéntrate más Los Vex están alerta Pero sus defensas no están del todo conectadas Los Vex vuelven a caer en nuestra trampa Tienes la cabeza del dominio entre tus manos Elimínala Es el final El camino hasta Curia se despeja Se vislumbra el fin de la noche Elimina a Curia Y la reina bruja se verá obligada a retirarse Los Vex perderán a su líder Y nadie controlará esta red Y Cora me contó que los guardianes acorralaron A la mente imperecedera No hace tanto Con su sabiduría y los simbiontes de Vexmi Todo está bajo control Saca a Curia de su escondite Que lo último que sienta sea miedo De ti Ha llegado el momento Véngate por la ciudad america Por nuestra ciudad Por todos Curia se ha escondido entre las múltiples capas del dominio No es más que una rata que corrompe el corazón de esta red El ojo de Sabazún nos observa Lo noto Es como si este momento fuera inevitable Una jugada del destino Pero tú me has enseñado que el único destino que existe Es el que nosotros mismos nos forjamos Véngate por la luz Curia se ha retirado entre unas capas de seguridad Que replican dominios que ya habías derribado Estos desafíos son los mismos A los que te enfrentabas cuando perfeccionabas tus poderes de simbionte Tú puedes con esto Eres nuestra esperanza Tu presencia enfurece a Curia Puedo sentir como palpita la podredumbre enfermiza del poder de los poseídos En este dominio Los Vex también luchan contra el yugo opresivo de Curia El enemigo se oculta tras sus peones Su cobardía parece no conocer límites Curia está cerca La corrupción de los poseídos es profunda en este dominio Vex Siento la infección de sus sistemas Dedos de oscuridad que se aferran y buscan Ten cuidado Curia Transformación de hoja La mente onírica ¡Ha llegado el momento! ¡Lucha con todas tus fuerzas! La luz te guíe Increíble Curia Ha caído Un gran mal derrotado Una hazaña digna de héroes ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Sabía que podíamos hacerlo! ¡Felicidades! ¡Ha sido un triunfo espectacular! Bueno, no cantemos victoria todavía Osiris tiene razón Esta es una gran victoria para la humanidad Y para los Elixir Pero es solo una batalla No la guerra Pero los triunfos Están para celebrarlos ¡Sí! ¡Midrax tiene razón! ¡Celebrémoslo! ¡Organicemos una fiesta! Una fiestecita pequeña Respetuosa y elegante Y de traje Encontrar a Curia en el centro de la noche interminable Confirma nuestras peores sospechas Fue el brazo de Sabathun que estranguló a nuestra ciudad Al amarrar ese brazo Como dirían los Elixir Hemos expulsado a Sabathun del dominio Vex Solo espero que hayamos llegado a tiempo Derrotar a la mente onírica Como todo lo relativo a los Vex Es un proceso Midrax y sus simbiontes Tardarán un tiempo en terminar de desenredar Nuestra realidad de la red Vex Mientras tanto Osiris está reuniendo toda la información que tenemos sobre Sabathun Y separando las pequeñas verdades de las mentiras Todo lo que ella hace obedece a un propósito Aunque no podamos comprenderlo Quiero saber qué pretendía conseguir Pensaba en pedirle ayuda a Lakshmi Pero ese dispositivo que está usando Según Osiris Sirve para alinear la propia conciencia con otras realidades Y ha hecho enloquecer a muchos partidarios De la secta guerra futura Las visiones que le muestra Le nublan el juicio Ella sigue creyendo que los Elixir Serán los causantes de alguna gran catástrofe Osiris cree que puede hacerla entrar en razón Y conoce esa tecnología Osiris entiende su perspectiva Pero no tenemos mucho tiempo Ah, quería ser de las primeras en presentar mis respetos Tu victoria me ha quitado un gran peso de encima Por fin puedo volver a respirar Espero que tu orgullo no te impida aceptar mis elogios Aunque tengamos puntos de vista diferentes El orgullo es una aflicción peligrosa Que claramente sufre Ikora Y sí, sé que yo también ¿Ves? Cuando me equivoco lo reconozco Cosa que algunos de nuestros líderes actuales no hacen La ciudad merece a alguien que pase a la acción Alguien que haga lo correcto Aunque no sea lo más popular Al fin y al cabo Tú mataste a Curia En contra de la voluntad de muchos Vex Hiciste lo que debías para proteger tu ciudad Actuaste con valentía Y por eso te admiro Tú y yo Hablaremos más cuando se haya resuelto todo este lío Una vez que los caídos se hayan ido Y que esta noche interminable Sea solo un recuerdo Nuestra ciudad necesita más héroes Curia ya no existe Los hilos de su influencia yacen inertes En la trama de esta realidad Pensaba que al derrotarla Acabaríamos con la noche interminable Pero debemos confiar En que se desvanecerá Así como la desconfianza entre mi pueblo y el tuyo No desaparecerá de golpe Sino lentamente con el tiempo Podemos empezar a sanar Nosotros Y todo Nos has unido en tu luz Ha sido un honor ver como te has ido convirtiendo En simbionte sagrado Aunque este viaje haya terminado Espero que podamos seguir avanzando juntos Tendremos Un hermoso amanecer Ahora pasando al análisis Y por los puntos importantes Antes que nada Osiris Es decir Sabazún Nos deja caer múltiples veces Que el hecho de que Curia Este presente en la red Significa que su plan va mucho más allá Es decir Su propio plan Y por otra parte También nos menciona El hecho de que cualquier cosa Que pensemos La bruja ya lo ha planeado Nos dijo exactamente lo siguiente Si Sabazún se ha infiltrado En este dominio En el dominio de los Vex Ya habrá calculado Todos los futuros posibles Que jueguen a su favor Sean cuáles sean Os recuerdo que Seguimos sin saber Los motivos exactos De lo que estaba tramando Sabazún Con la red Vex Con Curia Con la noche interminable Etc Lógicamente está volviendo La gente loca Pero eso no explica Del todo los motivos Del por qué está haciendo esto Luego en su presión Tártaro corrupto Que es la primera misión Que jugamos esta semana De las nuevas Nos dice Que nos había subestimado Es decir Que no esperaba Que lográsemos Lo que estamos logrando Con la red Vex ¿Vale? Y además de habernos subestimado Nos dice Que no volverá a hacerlo Ahora Lógicamente No se trata de Osiris Diciéndonos esto Porque Osiris Sabe de nuestras hazañas Y sabe de lo que somos capaces ¿Vale? No es la primera vez Que hacemos locuras como estas ¿Vale? Es la primera que hacemos Esta en particular Pero ya me entendéis Sin embargo Sabazún Si es la primera vez Que nos ve en acción En persona Por así decirlo Es decir Con tanta cercanía Y todo esto Que estamos jugando Son sus juegos Todo esto era un plan No es un ataque directo Sabazún nunca va a atacar directamente ¿Vale? Todo esto es un plan Para algo mayor Ayer os dije Que no lo entendía El por qué ¿Vale? Si realmente derrotamos a Curia El por qué Jugó una carta tan importante Y si arriesgó Y por otra parte Si es o no real Pero bueno Enseguida pasaremos Al tema de Curia Personalmente Creo que todo lo que hemos estado Haciendo esta temporada Han sido pruebas De Sabazún Para ver de lo que somos capaces Y bueno Tenernos más De cerca Para vigilarnos Por así decirlo Luego continuando Con su presión Tartar Múltiples veces Nos dice cosas Como Los Vex Se contentan Con seguir lanzando Las mismas defensas En tu contra Es decir Sabes Como que las cosas Están muy fáciles Y luego También por otra parte Nos dice Que las defensas Vex No están del todo Activadas Y bueno Eso podría ser Ahora que hay más Poseídos Los Vex Están perdiendo Sus defensas Pero al mismo tiempo Se supone que está Todo controlado Por la simulación de Curia Así que es en plan Sí Eso me parece Que es algo sospechoso En plan Deja caer Que todo esto Es algo más preparado Sí Creo que todo Está preparado En fin Continuemos Una frase importante Que hace falta mencionar Es la de Los Vex vuelven a caer En nuestra trampa O sea Eso lo dice Osiris Es decir Sabazún Es decir Quien se supone Que ha preparado Todas las simulaciones Junto con Curia Así que ¿De verdad Ha caído en nuestra trampa O nosotros Hemos caído en la suya? Luego a principios De la misión Delphi Supresión Delphi Y Cora menciona Ciudad Onirica Lo que es un dato Muy importante Realmente Porque Curia Está relacionada Al ciclo De la maldición De Ciudad Onirica Y sin ella Básicamente Deberíamos poder terminar Con Dooling Karo Y terminar ya del todo No sé si Esa es una de las normas En las que podremos terminar Pero básicamente La maldición De Ciudad Onirica Ha perdido Tremendo poder Vale Curia Era parte De la que Generaba ese ciclo Vale Las simulaciones De Ciudad Onirica Y sin ella Yo creo que eso Debería empezar A desmoronarse También Por otra parte También Curia Era la que le permitía A Sabazún Controlar los poseídos Así que es en plan Y luego por otra parte Le permitía simular Y controlar a los Bex Es decir ¿Por qué Sabazún Iba a jugarse Una carta tan importante? O sea Bueno Ya os dije que me parecía Muy sospechoso Anteriormente Y sigue pareciéndomelo Pero aún más Ahora Algo que dijo Muy importante Mithrax Al inicio de esta misión Es lo siguiente Dijo El ojo de Sabazún Nos observa Lo noto Y de hecho Arriba a la izquierda En el HUD Podéis ver como Nos habla Curia O Sabazún A través del HUD Al inicio de la misión Vale Ya hablamos de ello Como rompe la cuarta pared Directamente habla con nosotros En lugar de con el guardián Por así decirlo Total Nos dice El ojo de Sabazún Nos observa Lo noto Es como si este momento Fuera inevitable Una jugada del destino Ahora me parece Que eso lo dice todo Si concuerdo Totalmente con Mithrax Ya os he dicho Que todo esto Parecía inevitable Que estamos jugando El juego de Sabazún Que nos estaba poniendo A prueba No diría precisamente Trampas Ahora paso a eso Yo creo que nos está poniendo Más bien a prueba Ahora os explico por qué Y también menciona La palabra destino La cual es una palabra Realmente importante En un juego llamado Destiny Hay muy pocas Personas Personajes en Destiny Ni que haya mencionado destino No creo que Mithrax Sea consciente del destino Tal y como es Porque justo después De hecho dice Que los guardianes Forjan su propio destino Y lo es O sea Forjamos nuestro propio destino Pero eso también es gracias A otro montón de personajes Que saben del destino Y del montón de cosas Que pueden llegar a ocurrir Las cosas que se pueden hacer Para evitarlas Y bueno Todo el mundo va jugando Ese juego de variables En destino Destiny Total Que sí Estoy muy seguro De que esto era inevitable Y era una trampa De Sabazún Ahora Hablemos de lo fácil Que es la misión Y no voy a criticarla ¿Vale? Ya lo hice bastante En el directo ayer Flipé bastante Pero como os digo Creo que hay gato encerrado La verdad es que No es que esté Realmente decepcionado Porque esto forma parte De algo mayor Lógicamente Algo Parte del plan de Sabazún Y si es el que creo que es Esto de algún modo Aunque no lo creáis Es positivo para nosotros Ahora os explico Punto súper importante Además de que es Súper sencillo llegar a Curia ¿Vale? Es decir Es muy fácil Repite cosas Que ya hemos jugado antes Que lógicamente Vamos a ser capaces De superar Os recuerdo que Sabazún O sea Osiris Llamó a Mithrax ¿Vale? Que es el único Que nos podía ayudar Con este tema Nos ha estado guiando No nos ha evitado En ningún momento ¿Vale? No ha detenido En ningún momento Lo que estábamos haciendo Para evitar que Destruyamos a Curia ¿Vale? Y sí O sea Todo era inevitable Como dijo Mithrax ¿Vale? Estaba todo preparado Ahora quiero que le prestéis Atención a esto ¿Vale? Es Curia Justo cuando está muriendo ¿Vale? Y como veis Desprende un holograma Gigante ¿Vale? Y sabemos que es holograma Bueno pues Por la forma en la que Han estado apareciendo Hologramas en la torre ¿Vale? Bueno ya sabéis Como son las luces Y los hologramas Vex ¿Vale? Y de cualquier modo O sea Esta muerte Si la comparamos Con cualquier otra muerte Vex Es muy extraña Es muy particular Y no es nada O sea No es nada Que vayas a pasar por alto O sea El efecto que causa su muerte Es realmente notable Y creo que es Porque quizás Era una simulación Quizás ¿Vale? No quiero llegar a conclusiones Porque todo es muy complicado ¿Vale? Y me encantaría que me sorprendieran Pero Pongamos por un momento Que era una simulación ¿Vale? Porque como os digo Si de verdad Curia hubiera muerto Las cosas en Ciudad Unérica Creo que ya están ahí cambiando Las cosas en relación A los poseídos Creo que también Y bueno Como os digo Era algo muy importante Para Sagazón Así que Y bueno Además de que Creo que todo está planeado Así que Pongamos por un momento Que no era curia ¿Vale? Lo que suelta después De esa pedazo de explosión Holográfica ¿Vale? Es solamente su cabeza ¿Vale? Y sí Hay otra serie de enemigos Como Nocris Que también han soltado su cabeza Pero quiero que pensemos En Galran ¿Vale? No solo por el hecho De que Galran Solamente soltó su casco Al final ¿Vale? Que era como el artefacto Que lo estaba controlando ¿Vale? Sino que era un artefacto Creado por Sagazón En particular ¿Vale? Y está preparado Como una trampa Para Calus ¿Vale? De cualquier modo Lo que ha hecho Justo después De O sea Lo que hemos hecho Justo después De matar a Curia Es llevarnos Esa cabeza de Curia Para estudiarla En la torre ¿Vale? Así O sea Y Osiris Es que Y Sagazón Os recuerdo Que también tiene Corona del dolor Que recuperó Del Iglicon ¿Vale? En la temporada anterior Así que ¿Para qué? O sea No sé cuál es exactamente La trampa ¿Vale? Es decir Cuál va a ser exactamente Su próximo paso Sabemos de varias cosas Que van a ocurrir Ahora Os explico Pero en cuanto a Curia Mi opinión final Por ahora Va a ser Que Esa cabeza Que es lo único Que ha quedado De su cuerpo Tras morir Era el artefacto De algún modo Que controlaba la simulación O Era exactamente Lo que quería Que recuperásemos Y que trayéramos A la torre Porque De otro modo Bueno Igual también Lo habríamos cogido Para investigarlo Pero quiero decir Si todo era una trampa Para Sagazón Para que derrotáramos A Curia O a esa simulación De Curia Y nos llevásemos Eso a la torre Creo que Eso es lo que quería Ahora No sé qué hará Con eso en la torre Pero Dejémoslo ahí Personalmente Vale Creo que era una trampa No estoy seguro De si era la Curia Real o una simulación Personalmente Casi diría que sí Que me apoyo más En la teoría de la simulación Pero estoy 50-50 casi Vale No estoy seguro De qué decir Pero casi diría Que podría Muy fácilmente Haber sido una simulación Y que el artefacto ese Definitivamente es peligroso Traerlo a la torre Vale Ahora Creo que Sagazón Aunque no lo creáis Nos ha estado ayudando Os expliqué la semana pasada Que durante toda esta temporada Nos ha estado ayudando ¿Vale? Llamó a Mithrax Que es el que nos puede enseñar A infiltrarnos en la Red Bex Nos ha estado guiando Hacia Curia No nos ha detenido En ningún momento Y Eso en cuanto a Por ejemplo Curia Vale Que personalmente Creo que todo eran pruebas ¿Vale? Para ver de qué éramos capaces De ahí el hecho De que nos subestimaba antes Y ahora ya no lo volverá a hacer ¿Vale? Quería ver Si éramos capaces De lo que sea Que quiere hacer con nosotros ¿Vale? No quiero decir Que sea malo ¿Vale? Como os digo Probablemente su plan Se librarse de su gusano Así que igual Estaba atestando eso De cualquier modo Dejemos ese tema Aparte Por otra parte Ha iniciado una guerra En la ciudad Eso es cierto Y eso es realmente problemático ¿Vale? Y Lakshmi Y de hecho Las facciones Se han unido ¿Vale? Para enfrentarse A la vanguardia De hecho Lo último que nos dijo Lakshmi Es que alguien tiene que pasar A la acción Alguien tiene que ser héroe Básicamente Creo que la va a liar ¿Vale? Os recuerdo Que construyó un portal Vex Que fue mal En varias ocasiones ¿Vale? De hecho Evitaron una invasión Por los pelos Y creo que es algo Realmente peligroso Que está en la torre ¿Vale? Así que Veremos Que onda con Lakshmi Pero ¿Por qué eso puede ser bueno Para nosotros? Os preguntáis Pues porque nos está Haciendo fuertes ¿Vale? Antes la vanguardia Si por ejemplo Ocurría esto Y bueno Ya lo habéis visto A inicios de la temporada La vanguardia Ha dejado Que Lakshmi Vaya soltando sus discursos ¿Vale? Que trate Como hasta otro Dándolos a los Elixir De entre otras cosas Ha permitido bastantes cosas Esta temporada Y bueno En muchas otras cosas En muchas otras ocasiones También ¿No? Pero lo que creo que Ha hecho Sabazun Con esto Si ponemos Hipotéticamente Que nos está ayudando Es fortalecer A la vanguardia Y la última ciudad En plan Si ocurre algo Como lo de Lakshmi Otra vez ¿Vale? Pues no vamos a permitir Que vaya más ¿Vale? Creo que pisaremos Más fuerte Y aunque suene Algo como más Autoritario ¿Vale? Como una dictadura De la vanguardia Como queráis verlo También creo que es necesario Para enfrentarnos A lo que está por venir Necesitamos líderes fuertes ¿Vale? Que tomen buenas Decisiones Y que eviten Este tipo de cosas Si suceden Así que creo que Nos está preparando Para ese tipo de cosas También Ahora Continuaré hablando Sobre otras cosas Que creo que ha hecho Sabazun Para ayudarnos Aunque no lo creáis En otro momento ¿Vale? Pero por ahora Esa ha sido mi opinión ¿Vale? Definitivamente Creo que era una trampa Que como Mizax dijo Era inevitable Una jugada del destino ¿Vale? Veremos Cuáles eran los objetivos Los motivos reales De Sabazun Personalmente creo que era Uno Ponernos a prueba Ver de lo que éramos capaces Ahora sabe que somos unos cracks No desconfiará de nosotros Y luego por otra parte Fortalecer la vanguardia Como os he dicho Veremos Si es así o no ¿Vale? Estas son mis teorías ¿Vale? Con la información que tengo Y bueno Veremos ¿Vale? Nos está sorprendiendo Mucho esta temporada Tanto a vosotros Como a mí Así que continuaremos Cubriendo la historia Y como no Habrá más vídeos De lore aquí en el canal Así que atentos Dicho eso Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!